Parece que tu apetito por las cosas buenas no ha cambiado Qué pena, no puedo decir lo mismo ¿Se puede saber qué jueguito es este? Meterte conmigo ¿Qué? No estábamos jugando a salvese quien pueda, con quien pueda No te hagas la graciosa, Soler Bicho, es mi hijo ¿Con qué querías que haga? Que me quede esperándote Yo te iba a llamar de la cárcel, pero no... Te desapareciste Y yo seguí seguir con mi vida Nadie te dice que no te metas con otra persona Pero con mi hijo es... Es inmoral Yo no sé cómo se pondría bicho si se entera de lo nuestro Cuéntale si quieres, ¿eh? Yo tengo otras cosas que decir